La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y puede ser que el mundial nos quita, que el mundial nos quita, y lo que me cuesta, y lo que me cuesta. Me dejaste, me dejaste, esperado que no sepaste, me quisiste que me entregaras, un viejo y el ángel, se amanece que no sepaste ni la pena, No se pierde, no se pierde, no se pierde Que es como el camino, que hace bien No se pierde, no se pierde, no se pierde No se pierde, no se pierde Como dice, como compañero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!